Hola chicas, ¿cómo están? Soy Miling Chan, estamos nuevamente en un video para mostrarles más sobre los vestidos de Giovanni y en esta ocasión tenemos dos vestidos totalmente diferentes, uno que es cóctel, muy bonito sinceramente, pero otro que es, yo lo usaría sinceramente como para un 15 años, es así un corte princesa, muy bonito, que de hecho pues los dos vestidos me encantan y quiero mostrarles ahora, así que comencemos. Bueno chicas, este es el vestido, este es el código 45163A, es un color white, totalmente blanco, sinceramente muy bonito, es un vestido corto, como les dije, es cóctel, pero lo que me gusta es la parte superior, este volumen que te da en la parte de arriba, los vuelos está muy muy de moda, pero aparte de eso tiene un pequeño corset acá, o sea, que te va a ayudar a darte forma, sostener todo lo que quieras estar ahí, y de hecho también te quiero comentar que como es así, estable, entonces aquí en la parte de atrás tiene como una especie de gomita que se pega a tu cuerpo, entonces te impide que se caiga o que se baje sola. Bueno y en la parte de aquí abajo esta falda es muy bonita, es pegada a la silueta, aparte de que el material es stretch, entonces se molda muy bien al cuerpo y es un poquito gruesita, tiene aparte de eso para tener un forro, así que no te preocupes por traslucir alguna cosa conmigo. Así que vamos a probarlo. La verdad es que este vestido es súper cómodo, me gusta, el material también, se siente muy muy bien, de hecho el modelo me encanta por los vuelos que tiene acá, que están muy muy de moda, el color también, bueno, particularmente soy muy fan del blanco y del negro, así que de hecho me encanta también. Y sí, este de acá, bueno, debería quedar un poquito más apretadito acá en la parte de abajo, y eso ya de acuerdo a cada cuerpo lo puedes ir entallando, pero está muy muy bonito, eso lo veo bien elegante para una reunión en cócter, así que de hecho está muy bonito. Bueno y para el maquillaje vamos a usar unos tonos marrones que van muy bien con el blanco, de hecho vamos a hacer como una especie de smog, pero en forma de gato, para poder abrir un poco la mirada. Yo no sería esto tanto el maquillaje de día como de noche, ya si es que ese día de noche le pondría o le agregaría un poquito de negro en la parte de la cuenca de los ojos, pero particularmente me encanta mucho el smog marrón, así que eso es lo que vamos a hacer. En cuanto a labiales, vamos a usar un tono rojo bien suavecito, así que con un poco de brillo de hecho, un estarchado ligero, y bueno, en cuanto a accesorios, una pulsera que tenga pedrería, ya que este vestido es así en color puro, podemos jugar con los accesorios y agregarle bastante pedrería igual que los cerritos. Bueno chicas, este es el resultado final de este primer vestido, me encanta el color, me encanta el modelo, y lo bueno de este color es que puedes jugar con todos los colores que quieras en cuanto al maquillaje, en cuanto al accesorio, es increíble. Así que estoy encantadísima con este y ahora sí vamos con el segundo. Y bien chicas, este es el segundo vestido, está realmente impresionante, es el código 4289 3A, el color es raspberry, la verdad es que es lindísimo, lleno, lleno de detalles, es la parte de aquí arriba, cosa de dos partes, primero vamos por la primera parte, que es la parte superior, lleno de pedrerías, la verdad es que está impresionante, me encanta que tenga tanto plateado como el fucsia, que vemos, muy bonito, y aparte de eso también tiene una copa prearmada, está increíble, está muy sorprendente. La segunda parte es la falda, que me gusta, es como si fuera sencienta, la verdad es como si tuviera mi hada madrina y sintiera una cosa así, como sencienta, increíble, lleno de vuelo, si pudieran sentirlo, está increíble, todos los detalles, se siente muy bien, ya quisiera entrar en el vestido, me sentiría como una quinceañera, la verdad, y nada, pues vamos entonces a probarles. Bueno chicas, antes del vestido, la verdad es que me encanta, está muy bonito, de hecho me siento como una princesa, así que, sí, el vuelo, no es, o sea, es bastante vuelo, sí, pero no es incómodo, incluso se hace bien fácil caminar, no me aprieta, no me siento bien cómodo, me gusta que sean en dos partes, porque siento que así me siente, se va a ver muy bien la parte superior, y de hecho está muy bonito. Sí, sí lo usaría, siento que debo hacer mi segundo 15 años ahora, está increíble, la verdad. Muy bien chicas, ahora sí vamos a hablar sobre algunos maquillajes que, pues, de hecho iría con este vestido. Para este vestido vamos a usar un maquillaje en los tonos del vestido, básicamente fucsia, plateados, vamos a agregar un poco de negro para poder dar una mirada un poco más dramática, pero en sí vamos a usar los mismos tonos del vestido. En cuanto a accesorios, considero que ya es suficiente con toda la pedrería que tiene en la parte superior, así que serían solamente algún brazalete y algún arete pequeño para que no recargue demasiado. Y bien chicas, este es el resultado final de este hermoso vestido, de hecho es un vestido que solamente usaría yo en una noche de gala en la que quisiera llamar bastante la atención, o tal vez para un 15 años, pero igual me encanta, me encanta porque puedes combinar con muchas cosas, muchos accesorios, me encanta que no necesitas usar muchos accesorios también porque de hecho el vestido ya tiene personalidad propia, así que no hace falta recarregarlo, pero sí, este es muy bonito, muy bonito el vestido. Y bueno chicas, ya llegamos a la parte final del video y bueno yo encantadísima con ambos vestidos, este es el primer vestido y este es el segundo, de hecho ambos son de cortes diferentes, pero igual de hermosos, igual de fantásticos. No te olvides de darle manita arriba si te gustó el video, de hecho si te gustaron los vestidos también los puedes encontrar en la página de Giovanni, en el Instagram como arroba Giovanni Fashions y bueno de hecho también no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que te estés enterando de todas las novedades que tenemos para ti en cuanto a los vestidos de Giovanni. Conmigo será hasta un siguiente video. Chao, chao.